Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, al titular de la Fundación Leluar y a todos los científicos, a los premiados, a las que no han sido premiados, a todos los que nos acompañan. Qué cantidad de jóvenes científicos, cómo me gusta eso. La verdad que es la segunda vez, la segunda que venimos, vos debes haber unido muchas más que yo, obviamente, pero es la segunda vez que vengo a la Fundación Leluar y la verdad que me siento tan contenta de poder haber contribuido desde el Estado Nacional, como representante de todos los argentinos, a las cosas que estamos logrando desde la ciencia, de la tecnología, de la repatriación de nuestros científicos y científicas. Ya superamos los 820, Lino. ¿Ochocientos cuánto? 824. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Más de 6.000, hoy el CONICET tiene más de 6.000 investigadores. Hemos revalorizado con recursos, porque no se revaloriza únicamente con palabras y reconocimientos, el Estado tiene que asignar recursos, que es la verdadera medida de la importancia que el Estado, el Gobierno le asigna precisamente a un sector que para nosotros es fundamental para el desarrollo y para el crecimiento del país. Creo que ustedes me han escuchado a mí en otras oportunidades, la ciencia siempre se veía como algo lejano, como algo que no tuviera que ver con la vida cotidiana de las personas y que solamente por allí estaba vinculado a la enfermedad o al descubrimiento vinculado a la salud. Era, digamos, la idea que en el imaginario colectivo se tenía de la ciencia, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos también cambiando el paradigma de eso. Y me parece que es muy importante. Porque hemos comenzado a vincular en los hechos, en la práctica, con recursos, con resultados, a la ciencia con el crecimiento económico y con el desarrollo de la industrialización de nuestro país. Rabinovich, así el apellido, ¿no? Rabinovich, no me acuerdo porque todos, si no me confundo con los apellidos, ocho patentes tiene, ocho patentes. Yo leí sus antecedentes y la verdad que tenemos que generar muchos científicos que generen muchas patentes porque eso es valor agregado para nuestro país. Que ayuden en los procesos productivos a tornarnos más competitivos. O que recién, cuando me mostraban la experiencia de las células madres, que realmente estamos desarrollando muy bien aquí en el país, lo que esto puede significar para curar enfermedades que hasta hace unos años eran prácticamente tabú porque, bueno, obviamente moría una neurona y no había posibilidades de regeneración. Creo que no había que ser médico ni nada para saber que las únicas células que no podían regenerarse eran las neuronas. Bueno, ahora a partir de la experiencia de las células madres, pensar que hubo gente que intentó prohibir este tema de las células. Me hace acordar a la época de Galileo Galilei, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas esas cosas se van superando. Y la verdad que vamos a seguir apostando muy, pero muy fuerte, desde el Estado a que el sector de nuestra ciencia y tecnología se multiplique y cada vez crezca más. Yo estoy esperando el mes de septiembre, no porque llega la primavera, ya estoy demasiado grande para esas cosas, sino porque vamos a inaugurar el polo científico-tecnológico en las ex bodegas, que me parece realmente un símbolo y un emblema muy fuerte, porque en un lugar donde estaban viejas fábricas abandonadas, que era casi como un símbolo de la Argentina que no había podido ser, de la Argentina que había fracasado, vamos a colocar, precisamente, estamos construyendo, yo creo que el polo científico más importante de Argentina, seguro, y tal vez también de Latinoamérica. Y con la primera delegación de la Fundación Max Planck en toda América Latina que nos ha elegido a nosotros los argentinos, a nosotros los argentinos, precisamente para tener una delegación de su fundación, la primera, en Latinoamérica. El otro día, cuando veíamos lanzar el Aquarius, unos días anteriores con la vaca Rosita Isa en la central de Inta de Valcarce, en fin, con todo, ¿me vas a explicar, Medalla de Oro, qué es lo que vos haces? Porque yo lo leí y no entendí nada, pero nada, nada, esa cosa, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es Lino? Splicing alternativo. Splicing alternativo, me sonó una cosa como muy importante, porque además, si Lino dice que este tiene que tener anemayadores, porque es muy importante, pero la verdad que después me vas a explicar de qué se trata realmente, porque de eso sí que no sé, de células madres sí, y de células porque, bueno, yo me acordaba de mis clases de biología en la escuela secundaria, por eso es legendario eso, así que, bueno, y la cantidad de jóvenes, además, porque, claro, con la falta de incentivos los jóvenes se acercaban o no se acercaban directamente a la ciencia y la tecnología, y entonces se iba produciendo el envejecimiento de nuestra planta de científicos, y nosotros necesitamos renovar e interesar cada vez más a mayor cantidad de jóvenes para que ingresen a nuestros institutos de ciencia y tecnología, a nuestras escuelas técnicas, que también, digamos, es el primer paso en el que alguien puede sentirse acercado a ciencias que no son las sociales, pero vieron que también dimos premios a las sociales para que pongan unos críticos y que, nada más, yo soy el sector de las ciencias sociales, así que, pero sé, sé sinceramente que necesitamos imperiosamente generar mayor cantidad de técnicos, de científicos vinculados a las exactas, porque la demanda es muy, muy fuerte, muy intensa, y no cubrimos con la oferta que tenemos esa tremenda demanda. Me hablaban de que aquel joven de 36 años, recibido en la UBA, ¿no es cierto?, es también el inventor de la computadora, ¿cómo? Es experto en super cómputos. Experto en super cómputos, ¿qué tal? La verdad que, bueno, esa es otra de las cosas que hemos desarrollado y tenemos que seguir desarrollando software, tenemos que pasar también al JART, ahora estamos trabajando en el desarrollo industrial del JART, por eso también impulsamos leyes para que toda la industria del JART pueda desarrollarse también en nuestro país. Yo la verdad, y además creo que si nosotros vinculamos todo lo del software, por ejemplo, a la industria autopartista, que es mi gran sueño, poder agregar mucho valor a un sector en el cual tenemos mucha expertiz y desarrollo, y así podría seguir laboratorios farmacéuticos que también han alcanzado un desarrollo muy, pero muy importante en nuestro país. Y la verdad que yo me enorgullezco siempre porque digo, cuando nos vienen a visitar, somos el único país latinoamericano que tiene tres premios Nobel en ciencias exactas, en las ciencias duras, y eso no es casualidad, eso creo que también tiene que ver con la genética, como la de la doctora Lusti, que es la hermana del premio Nobel, hay cosas que son genéticas, sin lugar a dudas. Y quiero decirles que además me siento muy orgullosa porque cuando estaba entrándome, entregaron un volantito que decía ciencia con Cristina y atrás había no un escudo de un partido, que no me hubiera interesado, por cierto, atrás está cómo aumentó el presupuesto dedicado del Estado al sector de ciencia y tecnología del año 2003 a la fecha, y realmente el crecimiento es geométrico, es exponencial, y ¿saben qué? Yo me siento muy orgullosa de formar parte de un proyecto... Perfecto, no saben el orgullo que me da, el orgullo de que chicos jóvenes recién cuando recorríamos y los chicos, los científicos que estaban así en sus laboratorios, en sus cuevitas, como digo yo, porque parecen algunas cuevitas, me encantan, cada uno tiene su cueva, ¿no? Yo cuando me encierro en mis cuevas de bibliotecas y de libros, bueno, es mi cuevita también, y querían sacarse fotos conmigo. La verdad que a mí me hace sentir muy orgullosa como argentina, pero va a ser redoblar además el compromiso que siento, un compromiso muy fuerte. El otro día puede parecer una cosa muy distante de esto, pero yo digo que es exactamente lo mismo, porque es creación. Ustedes hacen arte también, ustedes hacen arte también. El otro día cuando estaba logrando un lugar para la Argentina por primera vez en la Bienal de Venecia, la muestra de arte más importante del mundo, yo me acordaba de los científicos también, los comparaba a los artistas con los científicos. Cada uno pone su inteligencia, su creatividad, su líbido también, en eso que es el arte o en eso que es la ciencia. Así que, nada, quiero decirles que sepan que van a contar siempre con mi apoyo, quiero que sepan que para nosotros y para los argentinos estamos todos muy orgullosos de todos ustedes y queremos que sigan trabajando, queremos seguir agregando premios. Quiero decirle, señor director de la fundación, porque aproveché a preguntarle a Lino en el ascensor, como sé que en la parte nueva del edificio les falta el equipamiento científico, como tienen que hacer, me dice, bueno, nosotros hacemos los concursos, así que ingresen a los concursos para poder tener el equipamiento científico y cubrir, ¿me entendés, Lino? De darles la oportunidad de que ingresen a los concursos para poder tener el equipamiento científico. Porque la verdad que es muy importante, esta es una fundación de carácter privado, y entonces queremos, hemos apoyado también nosotros con recursos, pero queremos seguir apoyando a todos aquellos sectores, a todas aquellas ONGs, a todas aquellas personas que en términos individuales contribuyen a generar conocimiento, conocimiento argentino, conocimiento que será, no tengan duda, lo distintivo en el siglo XXI. Yo vengo recién de Olivos, donde recibí a los titulares de la empresa Noble Argentina, que es una empresa global dedicada a la producción de alimentos, de biodiesel, y me traían las fotos de sus instalaciones en Timbúes, me trajeron varias fotos. Una primera foto del año 2006, donde allí en Timbúes, provincia de Santa Fe, había un inmenso campo sin nada, sin nada. Fue cuando se entrevistaron con el presidente Kirchner para decirle que venían a hacer la inversión que había comprometido el titular de la empresa en la primera visita que él hizo como presidente de los argentinos a la República Popular de China. En ese momento fue una inversión de 25 millones de dólares y llegaron a 32 empleados en esa primera etapa. Hoy me vinieron a mostrar lo que hicieron del 2006 a la fecha, donde ya son 450, donde han clavado casi 300 millones de dólares y me venían a comunicar una nueva inversión de 50 millones de dólares en una planta de biodiesel. Y yo les decía que por esas raras paradojas de este mundo complejo, difícil, nuevo, que se avecina en este siglo XXI, hay dos cosas que a mi criterio no van a tener techo, y que es precisamente todo el sector vinculado a tecnologías de comunicación, de salud, y por el otro lado la alimentación, que también está hoy fuertemente vinculada por primera vez a todo el sector científico, que va a ser el encargado de multiplicar los peces y los panes. Y por favor, no se me vea como una blasfema de la Iglesia en favor de la ciencia, por Dios. Simplemente porque todos sabemos, sí, ya veo que mañana me inician un juicio de la Inquisición, pero lo cierto es que todos ustedes lo saben, aun cuando se ocupen todas las superficies cultivables de la tierra, en el año 2050 no va a alcanzar la producción normal y regular de alimentos para cubrir lo que va a ser esa demanda alimentaria. Esa demanda alimentaria la van a tener que multiplicar ustedes, no tengan dudas como ya lo vienen haciendo en muchos campos. Así que, nada, saber que no solamente es mero interés científico, es un interés económico, es vincular, porque también siempre estuvo desvinculada la ciencia de la economía, como si fuera pecaminoso para un científico el tema del dinero o de los recursos, y no es así. Esto también lo tienen que comprender nuestras universidades, que tienen que implicarse en el proceso productivo, porque es necesario saber que desde la ciencia y desde el conocimiento es como hoy vamos a poder crecer y multiplicar los recursos económicos. Ya comprobaron en el siglo XX, con la caída en el año 2008, que el dinero no se reproduce a sí mismo, que no genera riqueza el sector financiero con sus derivados. Los que van a generar la riqueza son ustedes desde la ciencia y la tecnología, no tengan dudas, esa va a ser la gran fuente de generación de riqueza en el siglo XXI. Por eso, a prepararse, a seguir investigando y además a incentivar cada vez más a nuestros chicos a precisamente dedicarse a las ciencias duras. Se los dice alguien que no le gustaba para nada en el colegio secundario, ni física ni química, pero bueno, ese es el futuro. Y sí, la verdad que no me gustaba, no me gustaba, me encantaba geografía, pero ahí hay una profesora que también recibe una distinción. Geografía, historia, instrucción cívica, economía política, esas eran mis preferidas. Pero la verdad que tenemos un compromiso muy fuerte, por eso las becas del Bicentenario con la orientación, por eso las escuelas técnicas, por eso las netbooks para todos los chicos de las escuelas secundarias públicas, porque hay que estimular, hay que estimular cuando... Es como un chico que nace, si un chico que nace nadie lo estimula, posiblemente no aprenda a hablar, no pueda tener una motricidad adecuada. Todos necesitamos estímulos para poder crecer y desarrollarnos. Nosotros vamos a seguir dando todos los estímulos para que el sector científico y tecnológico de la Argentina siga creciendo y desarrollándose. Muchas gracias por esto de la ciencia con Cristina. Gracias.